¿Qué pasó con Logan? ¿Que te siguen diciendo? No, todo bien, no, no, todo bien, en serio. ¿Es un oportunista, como dicen? ¿Es un oportunista? ¿Es oportunista? No, 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 nada que ver. Ya hablé igual en el programa. ¿Por qué cayó que digan que tu novio es un taxi boy? Y mal. Por eso dicen tantas pavadas que bueno, ya estoy acostumbrada. ¿Lo retaste a Marcelo porque te habla siempre de él también? Sí, basta, le preguntan. No, no, no tienen otro tema ustedes. ¿Es verdad que tu familia cree que es un delincuente? No, no, eso es mentira. O sea, hay muchos rumores que dicen, pero no. ¿Estás enamorada, como dicen? ¿No te gusta que vengas con él? No, no, nada que ver. No, es mi trabajo y bueno, quiero tomarlo. Como ven, mucha gente se mete y eso no me gusta. Es mi vida privada. ¿Estás enganchada, charlota, enamorada? No sé, no, no, estoy bien, estoy muy bien con él. ¿Por qué no lo trajiste hoy a la pinta? Pero yo como no me gusta. Mi vida privada es mi vida privada. Yo puedo hacer realities y cosas así, ser una persona pública. No, ya, no, no le molestaría, no, no, no. ¿La familia de Loan? ¿Estuviste con él? Sí, 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 muy buena gente y todo, pero... ¿Qué tal la suegra? ¿Qué tal la suegra? No, muy bien, muy buena gente todos, sí, muy bien. ¿Qué pasó con el polaco que se enojó hace un rato? Ah, se enojó. ¿Qué pasó? ¿Por el nombre? Bueno, le hice un chiste y se enojó. ¿Por qué, señora? ¿Qué le pasó? ¿Por qué le hice un chiste y se enojó? ¿Pero qué chiste le hiciste? Contámosle. ¿Qué chiste le hiciste? ¿Por el nombre? Porque se llama Ezequiel también, como Loan. Sí, le hice un chiste y no le gustó y se enojó y bueno. ¿Seguro? ¿Te contaste a Facundo Moyano en un boliche? ¿Se dijo también que habías estado con él, habías compartido la noche? No, nada que ver. No, 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 él estaba en el mismo boliche como estaban otras personas famosas. ¿Pero si no estuvieras con Loan, por ahí, Moyano, qué tal? No, no, por ahora estoy enfocada en mi trabajo, o sea, y no es que me voy a casar mañana, tipo, no es que, bueno, me caso y tengo un hijo, no. ¿Le queda poco a Loan, entonces? No, estoy con él bien, pero no es que, ¿me entendés? Es una relación bien. ¿Cómo te tomarías si, bueno, él empieza su carrera artística, empieza a hacerse conocido, ¿te gustaría? Me da igual a mí, no me importa lo que haga en su vida.